Tendrás, a solas yo dejaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, sin mi guitarra oyes llorar Ella con su triste cantarte acompañará Hasta que ya en mis brazos tú estés Recuérdame Que nuestra canción no veje de la tía Solo con tu amor yo puedo existir Que nuestra canción no veje de la tía Solo con tu amor yo puedo Recuérdame Que en tu mente vivo estoy Recuérdame Mis sueños yo te doy Te llevo en mi corazón y te acompañaré Sonidos de nuestra canción contigo ahí estaré Recuérdame Mis corazones están Recuérdame Y cantar ser abrazar Aún en la estancia nunca va a olvidar Que yo contigo siempre voy Recuérdame 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 Que nuestra canción no veje de la tía Recuérdame Recuérdame Nuestro amor yo puedo existir Y yo con este triste cantarte acompañaré Hasta que ya en mis brazos tú estés Recuérdame Si no las tengas amada Recuérdame Que tu deseas amada La pelea Que tu deseas Recuérdame известas por Le doy No